Hola a todos yo soy Rafael Casterjón y en este vídeo vamos a aprender a utilizar la técnica de acuarela vamos a utilizar la técnica de húmedo sobre seco lo primero que vamos a hacer es trabajar nuestro boceto lo que ustedes están viendo es que yo estoy realizando un rayado en la parte trasera de mi boceto para poder plasmarlo en mi sustrato le colocamos unas cintas de cinta mágica para que no se mueva el boceto y comenzamos a redibujar porque hacemos esto el papel fabriano bueno es el papel que yo estoy utilizando es obviamente papel fino que está hecho de algodón si ustedes dibujan directamente sobre el fabriano corren el riesgo de ensuciarlo mucho y obviamente de generar borrones o sea de utilizar la goma cuando ustedes utilizan la goma con un papel fino como es el papel fabriano lo único que van a provocar es que se levante el algodón esto daña su papel y obviamente la técnica no queda bien aplicada una vez que terminamos de redibujar nuestro boceto en el sustrato vamos a marcar algunas zonas que no hayan quedado tan nítidas yo lo estoy haciendo a propósito muy fuerte ustedes no tienen que marcar tan fuerte yo le estoy haciendo propósito un poco más más intenso para que se pueda ver en el vídeo después de que hacemos el dibujo vamos a comenzar a trabajar con nuestros pigmentos yo tengo acuarelas de tubo voy a mezclar un poco de amarillo medio con rojo para poder realizar el color piel como ustedes se dan cuenta el color piel el primer intento que hice quedó muy oscuro lo que hice para aclararlo un poco fue tomar un poco de la mezcla que ya había hecho aplicar un poco más de amarillo y un poco más de agua de esa manera ya quedó el tono que yo quería vamos a comenzar a pintar comenzamos con el rostro para comenzar con el rostro vamos a pintar las zonas de la cara que mantengan cierta sombra o cierto volumen esto es vamos a dejar algunas zonas con brillo para darle un efecto más un poco más realista a nuestra ilustración comenzamos con una base que es el color que yo les enseñe posteriormente lo que hice fue aplicar un poco más de agua para hacer un poco más transparente la la mezcla y ahora sí colocar la mezcla completamente en toda la zona estoy aplicando una sombra que es con el color café oscuro el primer tono de piel que hicimos de esa manera estamos colocando la sombra específicamente todo va sobre un lado siempre que trabaja en una sombra deben de colocarlo hacia algún lado recuerden que siempre hay zonas de luz y hay zonas obviamente de sombra en este caso las sombras yo las estoy colocando del lado izquierdo y hacia abajo para generar un volumen vamos a aplicar un tono más oscuro lo único que yo estoy colocando es un tono siena es un siena tostado lo estoy colocando solamente en las zonas más obscuras donde yo quiero que se genere un volumen esto nos ayuda para que nuestra ilustración no quede plana y obviamente se noten los volúmenes dentro de la misma si se fijan yo no estoy dando pinceladas completamente lo único que hago son dar golpecitos porque obviamente es una sección muy pequeña si ustedes generan pinceladas como esa acuarela el agua se puede correr y pueden mancharlo comenzamos a pintar el cabello para el cabello utilizamos un amarillo medio es un color un tono el cual yo diluí un poco en agua para que quedara algo transparentoso si se fijan yo dejé algunas zonas blancas una zona sin pintar esto nos va a ayudar para hacer el efecto del brillo dentro del cabello comenzamos a colocar la segunda capa de color esta es un siena tostado es un color café que vamos a colocar igual dando nada más pinceladas que se vayan marcando las las líneas poco a poco no vamos a generar toda esta estas líneas no las vamos a colocar completamente en las zonas debemos de dejar zonas de brillo recuerden que por eso dejamos unos espacios sin pintar que son obviamente los brillos que están dentro del cabello deben ser muy cuidadosos y las pinceladas deben ser muy suaves porque si presionan demasiado el pincel obviamente la pintura se va a expandir si como es una técnica aguada bueno la acuarela obviamente es muy aguada corremos el riesgo de que si presionamos demasiado se expande y se abre para colocar el volumen dentro del cabello lo único que vamos a utilizar es un poco pero muy poco de acuarela color negra igual manera vamos a generar el rayado vamos a hacer las líneas teniendo mucho cuidado de que no no manchemos demasiado nuestra ilustración hay un problema muy fuerte cuando utilizamos el negro el negro mancha demasiado o ensucia nuestra ilustración la oscurece muchísimo entonces cuando ustedes generen sombras no utilicen negro para las sombras utilicen un tono más oscuro que el tono base que ustedes tienen en este caso como es el cabello y yo quiero un cabello que sea un poco castaño por eso le coloque las sombras en un tono negro comenzamos a delinear los ojos para esto estamos utilizando un estilógrafo de punto 2 solamente generamos el el manchado en los ojos dejando las los brillos en las pilas vamos a comenzar a pintar el vestido para eso utilizamos una acuarela en tono azul el azul es muy intenso así que lo que hice fue aguadar demasiado el tono para que no nos quede tan tan fuerte para eso estoy utilizando mis pinceles de agua estos son unos pinceles que tienen un compartimiento en la parte superior el cual es un dispensador de agua cuando ustedes comienzan a aplastar un poquito el dispensador obviamente el agua corre hacia la parte de las cerdas y sirve muchísimo porque pueden hacer degradados súper súper fácil si se fijan yo no estoy pintando completamente la superficie del vestido lo único que estoy haciendo es marcando las zonas donde se encuentran las sombras el marcado lo estoy haciendo utilizando un poco del pigmento de la acuarela y haciendo el degradado con la misma agua que me da el dispensador del del pincel son súper fáciles de utilizar y los recomiendo muchísimo si no tienen mucha experiencia con el manejo de del agua dentro de la acuarela les recomiendo que utilicen este tipo de pinceles estamos dejando zonas sin pintar esto es porque yo quiero que se genere un efecto de que la tela del vestido es una tela muy liviana por ejemplo un tul una gasa un chifón por lo mismo los pliegues se oscurecen mucho para que nos dé esta idea de de sombras y de volúmenes dentro de del del vestido los pliegues solamente los vamos a marcar tirando líneas que se expanda un poco la pintura y posteriormente vamos a a degradar un poco esa esa sombra que estamos generando ya que se haya secado nuestra ilustración comenzamos a oscurecer un poco más es el mismo principio tomamos un poco de pintura y empezamos a tirarlo dentro de nuestras zonas en las que tenemos obviamente sombras si se fijan lo único que estoy haciendo es colocar de manera muy tenue la acuarela simplemente estoy colocando estoy manchando un poco y lo demás lo expando completamente no es necesario que manchen lo que pinten al 100% la superficie porque obviamente lo que necesitamos es generar un efecto de volumen en lo que son los pliegues de la tela del vestido algunas zonas pueden oscurecer las más esto da muchísimo más el efecto de volumen y obviamente las sombras deben de ser con el mismo tono yo no estoy colocando tonos más oscuros solamente estoy colocando el mismo tono encima la ventaja de la acuarela es que nos permite trabajar por capas cuando ustedes colocan una capa encima de la otra el tono se oscurece entonces esa es la ventaja de las acuarelas y es lo único que estoy haciendo estoy oscureciendo con el mismo color por eso nos queda el tono claro a continuación vamos a pintar las flores llevo unos detalles de flores que igual lo vamos a pintar con unos tonos muy tenues unos tonos muy suaves porque lo que queremos representar es que las flores también son de una tela muy liviana vamos a hacer una combinación de colores el tono que estoy utilizando es un tono frío para el vestido lo que yo quiero hacer es generar un contraste por eso estoy utilizando el morado y un poco de rosa aunque obviamente el morado también es un tono frío para darle un poco de brillo vamos a meterle algunos detalles en un tono amarillo que se note para generar un buen contraste y un poco de armonía dentro de nuestra ilustración también aplicamos algunos detalles en un tono verde si se fijan los tonos que yo estoy manejando para el vestido son tonos muy claros son tonos un poco apastelados esto es por el tipo de prenda que estamos ilustrando les repito la idea es generar una ilustración de como si fueran una tela muy 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 liviana vamos a guardar un poco de negro es muy poquito lo que se aguada esto es para generar un poco de sombra obviamente cuando el negro está muy aguado no es un negro completamente es un tono un poco gris esto nos ayuda para generar volumen y sombra dentro de las flores que acabamos de colocar solamente en algunas zonas no lo vamos a colocar completamente ahora comenzamos a delinear el delineado lo vamos a hacer con un estilógrafo de punto fino yo no estoy generando líneas continuas mis líneas son quebradas son básicamente puntos y líneas muy pequeñas esto es para que no se ensucien nuestra ilustración no les recomiendo que hagan un delineado completamente el del dibujo porque pues no se ve muy estético les recomiendo que mejor hagan líneas quebradas y que respeten las zonas donde hay brillos y donde hay sombras obviamente donde hay sombras van a marcar un poco más las líneas y donde hay brillos pues simplemente no coloquen líneas es un delineado muy básico es muy fácil y les ayuda más les ayuda muchísimo para que se pueda generar un efecto de volumen es súper sencillo de utilizar el estilógrafo que estoy utilizando es un punto fino desde el punto 02 0.2 perdón y eso nos ayuda muchísimo porque en la superficie de nuestro sustrato pues obviamente es pequeña la ilustración es pequeña no es una ilustración grande a continuación estoy colocando algunos puntos en color blanco eso lo estoy haciendo con una con un corrector común y a continuación ya vamos a generar el marco de nuestra ilustración primero hacemos un rayado con lápiz para que no exista ningún problema y encima con un estilógrafo de un punto más grueso hacemos el delineado casi para terminar vamos a colocar una sombra en la parte inferior en la parte de abajo esto lo hacemos con la intención de generar una superficie sobre la cual está parado nuestro figurín si ustedes no le dibujan una sombra o no le dibujan un piso o algo así da la intención como que si el figurín estuviera suspendido en el aire en el aire entonces es mejor colocarle un poco de sombra lo único que hice fue colocar un poco de negro aguado que nos quede un tono gris y listo aquí ya quedó nuestra ilustración seca completamente ya podemos notar un poco más los tonos de color la acuarela cuando se seca tiende a transparentarse un poco más entonces siempre traten de trabajar con los tonos no tan claros para que cuando se sequen pues obviamente les quede el tono que ustedes esperan pues bueno espero que les haya servido y sobre todo que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo recuerden suscribanse a mi canal y sigan en mis redes sociales muchas gracias por ver y por compartir gracias y